Anda un rumor, anda un rumor de que van a cerrar el país. Muchas personas están preocupadas por eso. José Luis está preocupado, tenía una búsqueda ahí de noche, y tiene un picapollo de la noche, entonces. Anda un rumor de que van a cerrar el país. Pero ¿qué pasa? El gobierno ha desmentido eso. Montalvo salió en decir que no, que no se pensaba eso. Pero todo el mundo estaba esperando que Luis Abinader y que el presidente se reunieran para determinar si iba a haber un estado de emergencia nuevamente, ahora después que pasaran las elecciones, y también que si iba a haber toque de queda. Pasa a ser que aún no se ha decidido nada. Luis dijo que él dejaba que el presidente decidiera, porque todavía sigue siendo el presidente. Él hizo algunas sugerencias, pero muchas personas están asustadas porque entienden, piensan que por el aumento que ha pasado del COVID, viene un estado de emergencia fuerte. O sea, que la gente va a ir a los supermercados. Usted va a comenzar a ver a la gente, oiganme, le voy a decir algo. Usted va a comenzar a ver a la gente yendo a los supermercados en estos días. Y a los bancos. Con un miedo, ya ustedes saben, terrible. Pensando que algo malo va a pasar. Y mire qué es lo que pasa, para que entiendan. Hay gente que dice, no, porque tienen que cerrar. Ok. No hay problema con cerrar. Pero para tú cerrar la economía, tú tienes que tener un consenso de varios sectores. Y entre esos sectores está el empresarial. Ni Danilo ni Luis van a poder decidir de manera tan rápida, y Luis no es tan tonto, que va a echar ese muerto él. Porque Luis lo que va a decir, espérate, eso es un consenso que tienen que hacerlo Danilo y el empresariado. No crean eso. O sea, no crean eso de que, no, porque Luis tiene que pensar, no es que no está pensando de forma personal o no. No, sino que Luis lo que está diciendo es, es algo que no es tan sencillo que debe tener la responsabilidad el Poder Ejecutivo que está actualmente junto, que yo supongo, que no lo dijo, pero yo supongo, con el sector empresarial. Porque cerrar empresas aquí no es fácil. Y más personas que viven de, que producen dinero y ganan dinero, y muchos empleos se han perdido por esa misma razón. Entonces, volverá de nuevo a eso, no es que usted lo va a pensar y lo va a decir, ah, voy a tirar una moneda, si cae de cara, vamos a hacer el país, si cae el cruz, lo dejamos abierto. Eso no es así, señores. Eso pasa por un proceso, una evaluación, un consenso de varios sectores, de que se pongan de acuerdo, para poder tener el estado de emergencia. Pero hasta el momento, todavía se descarta. El presidente, nuestro presidente, ya nuestro presidente, Luis Abinader, electo. Tiene razón en el sentido de que ellos tienen que tratar de buscar una forma tranquila del traspaso de mandato. Y él tiene que concentrarse mucho en eso, y Luis, perdón, y Danilo, que se concentre un poquito más en lo del COVID. Paso a explicar, para la gente que a veces no entienden esto. Los traspasos presidenciales siempre tienen un tiempo de 90 días. 90 días, 3 meses. Ahora va a ser menos de 1. Ahora menos de 1. Para un cambio de gobierno de 16 años, porque tenemos que sumarle a Leonel, porque seguía la misma estructura. Para un cambio de gobierno ahora, eso no es tan sencillo. Eso no es que vamos a decir que, llegamos, usted se fue. Ah, ok, estoy haciendo que me toque. Déjame sentarme. Ok, déjame sentarme. Ah, ok, qué cómodo. Wow. Ya, todo sigue normal. No. Viene lo que se llama auditoría, viene evaluación, viene qué se va a hacer con el personal. Por eso yo creo que, en lo que dijo Luis en el discurso de esta mañana, luego de salir del Palacio Presidencial, él evaluaba la forma en cómo iba a ser el cambio, el traspaso de gobierno. Y que lo del COVID, él iba a dar sugerencias, él iba a sugerir algunas cosas al presidente. Para que el presidente se encargue teniendo un consenso junto con el país. Luis, no como una comunicadora, periodista, como que tiene la voz, que dice disparate, y el que estaba al lado de ella, que también es otro disparatoso, que no, que déjenle ser muerto a Luis, que Dalilo no joda más, que la gente no agradece. ¿Por qué? Venga acá. ¿Y de qué agradece? El cliente no tiene que agradecer. Los funcionarios públicos están para ir para, porque usted le paga, hasta 16 de agosto, se le va a pagar su cuarto, porque pregúntale a Dalilo si ahí no le paga. Ahí se le paga. ¿Es un empleado del sistema público? Ah, no, porque no lo apoyan en el voto, no tiene que preocuparse por el COVID. Esos dos, bárbarazos los dos, bárbarazasasos. No, el presidente tiene que buscar una forma, y creo que está buscando la forma, de quedar bien con eso del tema del COVID. ¿Por qué? Porque ahorita viene y se va y le deja el problema a Luis, y Luis que va a decir, ah, bueno, va a ser peor, va a ser peor, va a ser peor, va a decir, ah, no, porque, no, 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 porque es el que me lo dejó así, miren, el tollo que me dejó. Yo le entré en el celular de nuevo, y me juntó yo aquí, ¿eh? Si no, entonces yo creo que eso de querer forzar para que Luis tome acciones para el COVID, no lo va bien. Él puede dar sugerencias, pero las decisiones las tienen que tomar el empresariado y el presidente. Porque cuando usted habla de cerrar, como escuché al ministro de Salud que me enviaron un video, no sé si eso es reciente, no puedo asegurarlo, usted tiene que analizar y pensar que hay empleos que se van, que hay trabajos que van a cerrarse totalmente. Banco, sitios públicos, supermercados, algunos supermercados y todo eso, y eso es un empleo. Imagínense ustedes, estamos hablando de agravar, de ponerlo más difícil la economía. Eso no es tan sencillo. Ah, no, vamos, yo creo que tienen que cerrarlo. Pero espérate, deja que haga un consenso entre ellos dos. El presidente está trabajando en eso. Y el próximo presidente está trabajando también en el cambio de gobierno, porque vuelvo y digo, antes eran 90 días, esta vez es casi un mes. Que en un mes, no es lo mismo que en 90 días preparar una comisión de evaluación. Eso no es tan fácil, eso no es tan sencillo. Entonces, debemos saber cómo manejar esta situación. Entiendo que todo el pueblo quiere buscar una solución al COVID para que nos siga aumentando. Pero tampoco podemos decirle a Luis, mira Luis, dile a Danilo que se vaya a donde quiera, a la porra, como dice mamá, y en qué gasto tú de eso. No, eso no es así, eso no es así. Bueno, porque, como yo digo, ah, pues una silla, yo vine y llegué aquí, va. Ok, una silla, me senté, ya, eso no es así. Entonces, entiendo primero lo de que van a cerrar el país todavía es falso. Eso, eso es que evaluarlo. Y vuelvo y digo, los empresarios son los que van a decidir si cierran el país o no. No va a ser el presidente, se lo estoy diciendo yo. Porque el sector que más va a afectar es el empresariado. Entonces, el empresariado no va a tomar las decisiones así tan tranquilas. Ah, no, vamos a cerrar. Y para perder millones, perder dinero. Pero, no, eso no, sí, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, nada, ni ver en ese entierro, ni ver en ese entierro. Así que, yo creo que en ese caso, en ese caso, debemos encontrar un poquito mejor.